y hoy nos vamos a tomar un cafecito musical aquí en la hora del tinto con Jimena Ángel que viene a presentarnos este nuevo trabajo discográfico todo reverdece que tiene que ver mucho con el momento que está pasando su carrera musical y artística bienvenida Jimena que bueno tenerte por acá muchas gracias gracias por invitarme que rico estar acá bienvenida ya cuántos años de carrera artística Jimena bastantes no si bueno pues precisamente este año estoy pensando en hacer un gran evento de celebración de los 20 años de carrera wow 20 años y tan chiquita como actriz como cantante como cantante estuviste primero con sidestepper con qué más bueno empecé con pepa fresa sí con iván benavides también tuve ahí un dueto con sidestepper con sonorama regadera y sola ahora como solista está tu segundo al este es su segundo álbum este es mi segundo álbum como solista sí y está promocionando la canción no llores por llorar y se la compusiste tú si todo el disco lo compuse yo y estamos promocionando esta canción porque le hicimos un vídeo ok exacto está muy bueno además porque bueno te fuiste por allá al parque tayrona en santa marta y a mí también me vendría muy bien por allá digamos un paseíto pero porque lo llena uno de motivación inspiración y fue lo que te pasó a ti para escribir esta canción cuéntanos un poquito la historia bueno no pues yo feliz allá en el tayrona caminando pues por esos caminos tan bellos ahí en la selva y por allá escuché un niño en una pataleta se escuchaba no 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 lo veía sólo escuchaba por allá un niño en una pataleta y el papá le dijo che no llores por llorar y pues a mí me pareció muy divertido como pues no esa frase que cuántas veces no le han dicho a uno me me decían diga no lloro y no lloro entonces como todas las veces que llora uno pues por llorar no que no vale la pena y cuáles son las veces que sí porque finalmente pues el llanto tiene una una misión no limpiar todas las penas limpiarse para luego poder florecer igual siento que pasa con la tierra no cae la lluvia limpia la tierra nace la flor y flores y todo reverdece por eso sí se llama este nuevo álbum con nueve canciones nueve canciones que vamos a encontrar en este álbum bueno pues es nuevo así yo creo que creo bueno pues nuevo es el sonido para mucha gente aunque este disco en realidad lo lancé el año el año pasado no a través de la gilberto alzate avendaño es hasta ahora que logré hacer un videoclip y por eso tal vez es nuevo para mucha gente entonces se van a encontrar con que yo ya no estoy haciendo rock ni pop sino es como folklore con bits electrónicos y pues bueno lo que pasa es que mucha gente no sabe que yo toda la vida he estado muy cerca al folklore siempre desde que yo empecé con pepa fresa paralelo pues cantaba con el bloque de búsqueda que era el grupo de mis maestros siempre canté canciones de todo la mompocina me gustó mucho pero sólo hasta ahora vino a salir mi propia inspiración folclórica que bueno pues vamos a escucharlo de una vez que en el ángel este no llores por llorar y vamos a presentarles por supuesto el vídeo que está buenísimo a nuestros televidentes y más adelante nos da sus redes sociales para buscarlo en youtube claro que sí que el agua te va a lavar que el agua te va a lavar que el agua te va a lavar no llores por llorar que el agua cero ya va a lavar que el agua cero ya va a parar Buena de una inigualable voz Impresionante Muy diferente Inigualable voz Que te hizo merecedora de estar nominada En el año 2009 Al Grammy Latino En la misma categoría de mejor álbum Vocal femenino Junto a Natalia Lacfourcade Junto a Maya Montero A Laura Pausini Que fue la que se lo ganó ese año Todas unas grandes exponentes de la música a nivel internacional Y que honor que tú hayas estado También dentro de ese selecto grupo de mujeres Claro que sí Imagínate cualquier reconocimiento Es chévere y más allá imagínate un Grammy Que siempre ha sido como lo más guau Para mí fue una experiencia muy bonita Además conocer por ejemplo a Natalia Que soy total fan de ella Sí que chévere además porque Bueno un poco de folclor Que tienes tú en este sello te hace muy particular Yo creo que logras como entrelazar Un poco lo orgánico Ese folclor Lo urbano Con un sello bastante particular Y muy femenino además Muy femenino Sí siento que este disco ha sido Pues un reencuentro con Lo que es naturalmente como mi esencia Y lo que hablabas exactamente Como yo me siento una persona Muy de la ciudad Muy urbana Pues rock, funk Tú sabes todo eso Que en la ciudad Uno encuentra Pero también me di cuenta Que yo estoy muy conectada Con la naturaleza Los animales La tierra Los elementos Como que hace un tiempo Para que me he sentido Más conectada Más consciente Y encontrando mi esencia También ahí Súper conectada Con mi feminidad ¿No? Porque de la mano De la tierra Va la feminidad Claro Jimena Tus redes sociales Para todos esos nuevos televidentes Y nuevos seguidores Que ganas aquí En la revista Súper Pues me pueden encontrar Como Jimena Ángel En Facebook Igualmente En Youtube También tengo Instagram Pero es Jimena Ángel Pegado con una sola Jimena Ángel Y es Jimena con J Y es Jimena es con J Exacto Así que no me van a buscar Con X Porque no me encuentro No la encuentro Y mi página web www.jimenaangel.com Bueno Jimena Ángel Ha sido un placer enorme Tenerte con nosotras Hoy aquí en la revista Y escuchar Tu hermosísima voz Muchas gracias Y las invito entonces A que vean mi video Vamos a invitar ya mismo Los televidentes A que vean tu video Aquí en la revista